El Centro de la Mujer y Equidad de Género El programa Mujeres Jefas de Hogar busca promover la inserción laboral, potenciando las capacitaciones para mujeres y fortaleciendo su derecho a un trabajo digno. El programa 4 a 7 contribuye en la inserción y permanencia laboral de madres y o mujeres responsables del cuidado de niños y niñas de 6 a 13 años, mediante apoyo educativo y recreativo después de la jornada escolar. En tanto, el Centro de la Mujer tiene como principal objetivo contribuir en la reducción de la violencia contra la mujer, mediante la implementación de un modelo de intervención integral, con énfasis en la prevención comunitaria y la atención a mujeres que son víctimas de violencia. La directora regional del Sarnamec, Valentina Medel, dijo estar contenta por el resultado que han tenido estas iniciativas en Mulchen. Y estamos muy contentas del resultado de estos programas acá en la comuna, estamos contentas porque además las mujeres nos han dicho, cierto, de que es muy importante que esta oferta permanezca acá en el territorio. Y por supuesto, el apoyo que ha dado el alcalde, cierto, en cada uno de estos programas para que se desarrolle lo mejor posible y sea una buena experiencia para las mujeres. El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género es el organismo del Estado de Chile destinado a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Su misión es fortalecer las autonomías y derechos de las mujeres, reconociendo sus diversidades a través de la implementación de políticas, planes y programas de igualdad y equidad de género, aportando a la transformación cultural del país.